vamos a compartir ahora una nota que nos va a estremecer realmente les puedo asegurar que yo conocí este proyecto ayer y me emocioné al extremo ya desde el nombre creciendo pero es creciendo con s no con c por lo tanto tiene algunas características muy particulares la organización que en un segundito a estando el reloj la hora exacta que en un segundito vamos a charlar con la señora marisa goni licenciada en psicopedagogía ahí está usted la está viendo ya en pantalla la vamos a saludar marisa bienvenida a la radio un gusto cómo estás hola buenos días y muchas gracias muchas gracias por semejante presentación también por favor yo decía hoy que voy a vamos a tener un realmente un orgullo y un placer de conocer a crecer es crecer más ser es creer si es que se puede que si yo tantas cosas dice esa palabra primero cuánto tiempo de vida tiene creciendo 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 hace dos años que funciona como centro de tratamiento de prevención y tratamiento de la desnutrición infantil y tenemos un año previo de trabajo en el barrio de la mano de la fundación junco nosotros crecimos de la mano de la fundación y trabajamos y nos capacitamos en mendoza con la fundación con y ya hace dos años estamos caminando y transitando haciendo nuestro camino propio desde lo que es la organización que se ocupa del sostenimiento del centro y el trabajo del centro de prevención y tratamiento de la desnutrición infantil que bueno quien conoció nombre perdón si quien perdón con el nombre creciendo es una conjunción de dos palabras como vos decías principalmente porque bueno tratamos de acompañar el crecimiento de las embarazadas y los bebés hasta los dos años y la idea nuestra es que en este crecimiento puedan desarrollar su ser que además puedan desarrollar su ser desde todas las las capacidades positivas que tienen personalmente como familia y desde lo que es el entorno de su barrio en todos lados podemos encontrar aspectos positivos y lo que tratamos de hacer es que puedan visualizarlos y que puedan apropiarse de todas estas cuestiones positivas para potenciarlas quienes tuvimos la bendición de conocer abel el presidente de coning y habla tanto de la desnutrición desde el vientre no desde los primeros los primeros días cuando se desarrolla el cerebro como hay que atender esas cuestiones que parece que el mundo ha olvidado hay miles y millones de chicos en pobreza en indigencia como dice abel que no le prestan atención y son los hombres y mujeres del futuro no qué importancia tiene el trabajo de cero a cinco años y más como hiciste foco recién marisa ya en el vientre de la mamá están atendiendo los con el proyecto no y tal cual porque por ahí lo que hay que aclarar para el que no está en el tema es que la desnutrición infantil es un proceso de desnutrición durante los primeros años de vida que generan un daño en el cerebro pero el cerebro no solamente es aprendizaje el cerebro se ocupa de regular un montón de funciones como las emociones del sistema inmunológico entonces un niño que crece con este déficit va a tener las secuelas de esta desnutrición infantil de por vida entonces por eso que nosotros también trabajamos con las mamás embarazadas para que ese bebé crezca y se desarrolle bien dentro del vientre materno pero que a su vez la mamá pueda aprender y pueda brindarle después a este niño cuando nace todos los requerimientos para un crecimiento sano y óptimo desde lo físico desde lo intelectual y desde lo emocional admirable marisa admirable cómo se compone el equipo interdisciplinario de creciendo el equipo está formado por un médico pediatra una médica clínica una trabajadora social una psicopedagoga y estimuladora temprana que en este momento soy yo pero que hemos trabajado tratamos siempre de ampliar el equipo pero bueno año año como esto es un trabajo totalmente voluntario año año por ahí hay profesionales que van rotando y por ahí no estamos siempre los mismos pero bueno el equipo base somos la trabajadora social el pediatra la psicopedagoga estimuladora las nutricionistas que es un pie importante también en dentro de lo que es el tratamiento y lo que es la prevención y después bueno tenemos un equipo de talleristas que colaboran para que las mamás puedan tener también recursos con una posible salida económica entonces no sólo que vienen a hacer una cuestión de salud sino también que vienen a trabajar a trabajar cuestiones de aprendizaje de educación alimentaria pero también de educación para la salud y educación para tener recursos para poder manejarse de manera independiente y tener por ahí ingresos que colaboran con el ingreso familiar bien marisa a partir de tu experiencia y de esta maravillosa obra que están haciendo decime la verdad la panza chifla y lamentablemente son cuestiones que vemos todos los días cuestiones que además se agravaron por el tema de la pandemia y del encierro porque bueno muchas familias y un poco también lo que lo que sale ahora en las encuestas muchas familias tienen trabajo y tienen un ingreso económico pero bueno no alcanza para que puedan tener una alimentación adecuada en cuanto a a nutrientes a nutrientes y en cuanto a hábito o rutina alimentaria a lo mejor se saltean algunas comidas a lo mejor la comida que pueden conseguir no es la comida óptima con los nutrientes necesarios pero bueno uno va aportando un pequeño granito de arena y por ahí lo ideal sería que esto contagie a un montón de personas ahí vamos a ir bueno ahora vamos a ir uno puede hacer desde desde su lugar lo mínimo ayuda un montón nosotros tenemos hicimos una campaña el año pasado en plena pandemia ahora dame un cachito ahora vamos a ir a eso y vamos a hacer foco en eso porque es vital pero antes te quiero preguntar porque ustedes caminan los barrios ustedes se a ver ponen los pies en el barro y conocen la realidad de la del hambre de la desnutrición yo te quiero preguntar hay muchos planes sociales hay para madre soltera hay para chico discapacitado hay para el que está sin trabajo hay planes sociales diversos y decenas la pregunta es el estado armó ese esquema y la pregunta es alcanza con esto marisa en primer lugar nosotros no caminamos los barrios nosotros trabajamos dentro del barrio san cayetano y tratamos de poder atender o poder incorporar en lo que es nuestro programa de trabajo 10 familias la verdad que es muy poco a la necesidad que hay es muy poco lo que nosotros podemos de lo que podemos ocuparnos yo me refería a nosotros lo dije metafórica metafóricamente entiendo la pregunta la realidad es que la pobreza se ve la realidad es que la pobreza se ve que aumenta también muchas de las familias que nosotros tenemos en programa están cobrando tienen beneficios tienen a lo mejor dos o tres beneficios por familia y la realidad es que ingresaron al programa porque o están en riesgo o hay un niño con desnutrición entonces la realidad es que si no es evidente a los ojos de todos me parece que no es necesario caminar los barrios para poder registrar que la pobreza aumenta y que por ahí estas cosas no ayudan a compensar o equilibrar las necesidades siempre es una ayuda si es una ayuda pero no completa ahora si vamos al meollo de la cuestión en Zárate Campana tenemos un polo industrial uno de los mejores de la Argentina y de Sudamérica se invirtieron en los últimos 38 años o 40 años desde que está la democracia 50, 60 mil millones de dólares en industrias se han generado puestos de trabajo la pregunta es ante un proyecto de la magnitud de la asociación civil creciendo hay respuesta del sector privado cuando se le toca timbre se le dice porque en definitiva van a ser los trabajadores que van a entrar a la automotriz o que van a ser si hoy la automotriz está diciendo que no consigue trabajadores imaginate cuando estos chicos que no comieron que no tuvieron contención que no fueron atendidos lleguen a tener la edad activa para empezar a trabajar y no tengan resuelto mentalmente cuánto es 2 más 2 nosotros la verdad que tenemos el apoyo de muchas empresas siempre sobre todo las empresas que están más cercanas al barrio generalmente dos veces por año tenemos un acercamiento este año nos sorprendieron porque bueno hay empresas que se acercaron ellas que no necesitamos nosotros ir a golpear siempre la ayuda es bienvenida siempre desde el particular hasta desde el polo empresario siempre nos sirve y la verdad que nosotros hemos tenido buena respuesta a lo mejor también tenemos mayores expectativas nosotros estamos trabajando en un en un lugar prestado que compartimos entonces nosotros llegamos a armar y desarmar consultorios porque cuando nosotros nos vamos funciona un apoyo escolar entonces bueno tenemos la expectativa de poder tener nuestro espacio pero la verdad es que vamos creciendo día a día y los recursos van llegando bien en esto estamos apoyados desde las empresas por ahí no colaboran todas pero recibimos ayuda bien bueno eso es una hermosa noticia que nos está dando Marisa yo te quiero agradecer enormemente no va a ser ni la primera ni la última nota que vamos a hacer con creciendo vamos a seguir muy de cerca la pregunta la última mía chiquitita contéstame la por sí o por no y después te voy a dejar para que digas lo que tengas gana para cerrar solamente van a seguir trabajando en el barrio San Cayetano o hay algún proyecto más mientras estoy viendo al gran amigo Enrique Goñi ahí que está colaborando ¿hay algún otro proyecto de ir a otro barrio también o venir para Zárate en algún barrio específico? Sí, nosotros como asociación convocamos a profesionales de Estárate y Campana la idea es poder ampliarnos pero bueno la realidad es que como por el momento el trabajo es voluntario nos cuesta poder incorporar nuevos profesionales porque a veces no se puede sostener en el tiempo porque el profesional después puede conseguir otro trabajo pago y la verdad que en este momento uno tiene que también pensar en los ingresos de uno entonces sí, el proyecto está el proyecto es poder expandirnos pero bueno, vamos creciendo paso a paso vamos de a poco y bueno, la idea está en primer término, bueno, agradecerte el espacio porque es importante que todos sepan que estamos, como trabajamos que trabajamos además gracias a la ayuda y el apoyo de todos de los particulares y de las empresas el año pasado sobrevivimos gracias a todas las familias que hacían una donación mensual de alimento entonces bueno, agradecer a todas estas personas que han trabajado que nos han ayudado a poder continuar nuestro trabajo y bueno, dejar por ahí nuestras redes para que el que le interese saber un poco más de nuestro quehacer puedan encontrarlo en nuestra página web que es www.creciendoconeseace.org o en Instagram como creciendo.ok en Facebook Creciendo Asociación Civil siempre Creciendo Con S con la posibilidad de poner la S de SER sí señora yo estaba pensando mientras te escuchaba obviamente todos estos datos van a estar incluidos en la nota que vamos a publicar en el portal pensaba Marisa que les tocó una difícil donde mucha gente se deprimió por la llegada de la pandemia se entregó, se dijo no se puede ustedes prácticamente nacían en los días previos a la pandemia y se han mantenido, han estado de pie hoy seguramente el capital que tenemos en nuestra zona que genera tanto trabajo y tanta riqueza empezará a mirar con muy buenos ojos la Asociación Civil Creciendo irán creciendo con C también para barrios de Zárate y ojalá que para muchos lugares más yo te agradezco enormemente Marisa esta comunicación y dame tu saludo de fin de año tu análisis, tu balance chiquitito, cortito principalmente a las mamás y a los papás que por ahí no pueden o no saben cómo todavía suplir esta necesidad de 0 a 5 años para que no haya desnutrición Bueno, lo primero es que siempre tengan en cuenta que el niño se alimenta no solo con una cuchara sino con el afecto de todo este grupo familiar que estas cuestiones no las pierdan de vista que la desnutrición no es solamente mala alimentación entonces que bueno que cuando necesiten busquen y recurran pidan ayuda porque la van a encontrar nosotros trabajamos de esta manera pero hay otro montón un montón de espacios que colaboran y que los pueden ayudar y los pueden orientar Marisa, gracias por tu tiempo bendiciones para el grupo que tengan toda la felicidad del mundo porque el trabajo que están haciendo es amor en su expresión más pura gracias y bueno el año que viene nuevamente vamos a estar muy cerca de la tarea que están realizando que tengas un buen día Bueno, muchas gracias a ustedes felicidades a toda la audiencia y bueno estamos a disposición muy bien así dialogamos entonces con la licenciada Marisa Goñi que nos dio ¡Gracias! ¡Gracias!